Las cosas que se encuentra uno en plena Defi, aquí en el campo Madre mía, de la herida y mi pueblo, es el Lucas de Barrameda, dale, avese Claro que sí, coño Tarta de queso, queso y con joder, me cago en A ver si acaba esto ya Chau, 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 chau Buenos días, bueno, buenos días Al tres y cuarto, casi Buenas tardes, perrúnos y perrúnas Hoy muerto, he hecho mierda, es una calima impresionante Aquí en Madrid Bueno He desayunado lo que habéis visto Que han sido 50 gramos de lomo embuchado de cerdo Con una tostada de pan integral 30 gramos Con 20 gramos de crema de cacao con avellanas y de azúcar Que es la que os he enseñado también Y aparte unas gachas sabor gofre de chocolate blanco Que llevaban de avena Que llevaban 60 gramos de copos de avena 40 gramos de harina de avena sabor gofre de chocolate blanco Agua Y 250 mililitros de clara de huevo Vale Unos días de puta locura Voy a entrenar A ver si puedo grabar algo Que ya va costando muchísimo más Bueno, aparte luego Justo antes de salir de casa Me he tomado un combo por entreno 200 miligramos de cafeína Que ya la estoy metiendo prácticamente a diario Siempre que entreno Porque así no es que no aguanto Y no rindo 400 miligramos de GCG Extracto de té verde Y 7 gramos de citrulina en malato Y 4 gramos de betalanina Entonces Voy a entrenar Que va costando un cojón Y luego Os cuento que va seguindo de mi vida Venga Tope hostias Yooo This is Black Bruce Machiavellian generation One nation There is a price today For everything you gain I'm calling I'm calling I'm calling I'm calling I'm calling I'm calling 10 of the 7th Alright I beat up the director Let me tell the whole world Alright Tell them how you did with that He chump Punk Slump You know what I mean Hey 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 You'll have a chance to come here And we bubble time No they won't They better come there Check this out They fired me But did it in a roundabout Punk snitch way So I caught them on the streets And beat they behind You know what I'm saying Like I was a nigga To the E brother And it ain't that far I still got more than chump Because I love And I'm putting a cane Because I'm killing That Illuminati shit I can make it happen My rapping is similar To motherfuckers When they strapping Blast and watch them back I'm notorious Piggy killer Affiliation with death Bro Nicks get they gas bill Back Food is too fast Bitch you misdemeanor I'm raising hell Like felonies Mr. Machiavelli Straight out of jail To sell her knees Intoxicated We duplicated But never faded Now that we made it My adversaries Just play a hatin Got a Mercedes For these tricks I thought I quit Then got a drop top jack For these bitches That sold my ticket Go to club in the back With smokin' blood in the back I'm waitin' for niggas to drip Cause bitch I love to scrap Mama raised me as a thug nigga With the love niggas I'm a millionaire Started as a drug dealer I went from rocks to Z Writing raps and movies I went from trustin' these tricks Now they all wanna see me so fuck Oh I've been called crazy That fate is not possible Why give a fuck What you thought Or who you thought What you a bad boy killer Biggie now later They wonder why Freepin' but bitches is dying later Now they call crazy That fate is not possible Why give a fuck What you thought Or who you boy What you a bad boy killer Biggie now later Uuuuuhh Comida post-entreno Número 2 Batido de caramelo salado ¿Vale? Que lleva 35 gramos de proteína Guay sabor Caramelo salado Con 5 gramos de creatina Monohidrato Y agua Medio litro en concreto Por si os he interesado Vaya Eh Para hidratarme tío Que voy muerto de sed Y eso que me voy 5 litros al día 5 litros al día Y paso sed O sea Imaginaos A ver todos los días que curro Que eso es ya Impresionante Llego con un sequerón a casa Y me ando amarillo 5 litros al día En fin Una puta locura En fin En fin En fin Que hay otra puta boca allá Silipollas 150 de plátano Y multivitamínico Por cierto Bueno la cafeína me da vida En serio O sea la cafeína me despierta De una forma Que llego Y cuando empiezo a entrar Y me activo un poco Sobre todo sentadillas O sea los multiarticulares Con los que empiezo La rutina de fuerza ¿No? Siempre Me activan Y me motivan Me vengo arriba tío En serio Si no fuera por eso Bueno ya visteis como estaba ¿No? Que estaba hecho un trapo De hecho voy a hecho un trapo Todos los días Ya es una puta mala La definición y demás Y eso Bueno he estado ajustando Luego os cuento igualmente Que si no se me larga la puta vida el vídeo He conocido hoy a Jorge Que es el El que ganó el campeonato De explosivo ¿Vale? El de Power Explosive Ese de la Del press banca Con las dos dominadas Es un tío de puto madre ¿Vale? Porque muchos Bueno muchas mentiras ¿De qué coño voy? Solo una persona me preguntó En un vídeo Que si conocía a Jorge y a Oscar Del canal de Youtube Total Fitness TV Y si conocía a Oscar ¿Vale? O sea Antes que a Jorge Jorge sí que lo veía mucho Entrenar en el drift fit Porque tenemos el mismo gimnasio Y si conocía más a Oscar Que de hecho a Oscar Son dos toros ¿Vale? O sea De hecho a Oscar Yo un día Seguí haciendo peso muerto Yo a mis series efectivas Ya 5 por 5 Claro Soy un puto placo Todavía no tengo Fuerza de esa Muchísima fuerza Ni nada Ni mucha masa No tengo nada Soy un flaco Entonces iba Me preguntó Que si se podía poner conmigo Y coño Lo conocía así Y fue como diciendo Hostia Me quedo así mirándolo Y digo Cabrón Yo aquí con las series efectivas Y tú calentando ¿Sabes? Digo Yo que sé Tío Me traen ganas de llorar Y nada Son dos tíos de puta madre Bueno a Jorge Lo he conocido Ya lo digo hoy Personalmente Ya le he dicho Lo soy fan De ellos O sea Del canal de eso Que siguen Porque coño Me motiva la puta vida ¿Sabes? Estás ahí en el gimnasio Y de repente Te ves ahí A un toro Levantando 180 kilos En presbanca Y es como Hostia Y te vienes arriba ¿No? Eso me motiva Bueno a Jorge Si me ves tío Que nos hemos conocido Y eso Que un saludo Y que nada Encantado tío Bueno a ver si Poco a poco De eso vamos cogiendo A usted confianza Y no sé Si nos hagamos algún Entrenamiento juntos Y eso Aunque yo que sé Tío Me da como pena ¿No? Voy a dar lástima De ser los de ellos Que son dos toros Y yo ahí Con mis series efectivas Y os calentando Seguro Me van a dejar en ridículo Así que Igual no tiene mucho sentido Que entré con ellos Pero a ver si Sigamos haciendo relación Y eso Dos tíos de puta madre En serio A Óscar lo conozco Así más O sea He estado hablando Más relacionado con ellos O sea Somos vecinos Óscar y yo De hecho una vez Nos hemos ido juntos Al gimnasio Así que nada Bueno voy a comer Y tengo que hacer la compra Ahora también He comprado jamón serrano Queso de cabra Célaves de huevo Y qué más tío Qué coño He comprado más No he comido ya O sea Hay que ser fresco Batidos he dado Y bueno Luego os enseño Lo que compro Va Aparte Vamos a comer Bueno Pues ahí vengo del líder De hacer la compra Bueno Así diréis Ahorro más Pone la bolsa Cabrón Porque siempre utilizo La misma bolsa ¿Vale? Me parece Hay que ahorrar Coño Y hay que dejar De contaminar el medio ambiente Bueno Por un lado Lidl Anacardos Además ya veis la marca O sea que Esa es la comerciante Lidl Plátanos Que no falten Potasio Ahí por un tubo Lidl Me encanta Es una fruta que me encanta Que nunca la puedo dejar Berenjenas Almendras Que las Voy a incluir hoy Después de hacer mucho Dísimo tiempo En la dieta O sea hoy A partir de hoy Porque ahora ha subido Grasas y demás Luego os cuento Y pan integral Caldita de más Aunque bueno Integral poco Sí que es cierto Que está elaborado Con harina De trigo integral Pero que no os engañen Es decir Esto lleva Así A ojo Con la oscuridad Eso que tiene A lo mejor Tiene un 60-70% mínimo De harina de trigo blanca Y de harina integral De trigo Tendrá O sea Es mezcla Es mezcla De harinas Tendrá un 30-40% No creo Un 30-40% así De harina integral De trigo Por el color Pero luego a saber Porque solo con añadir A harina procesada Refinada Blanca Blanca ¿Sabes? A un pan Real elaborado Con harina de trigo Blanca Añederle salvado De trigo Ya le da el color Así que Solo salvado De trigo O sea Un porcentaje ridículo De un 5% O menos Ya solo le da el colorcito Así que parece integral Así que Que no os engañen Pero coño O sea Está bien En esto consiste La dieta flexible Incluir un 20% Del total calórico De alimentos Así un poco más Procesados Y eso y demás Hay que ser flexible Señores Y eso ni tapa Ni pollo Así que nada Bueno Voy a hacerme algo de comer Comida 3 Y os enseño ahora Bueno Comida número 3 180 de merluza Con ajo en polvo Pimienta negra Y pimentón picante 250 de calabacín Y 70 gramos De aguacate Con un poco de sal marina Y pimentón picante Y esparramado En modo de guacamole Y aparte Ensaladita para saciar 100 gramos De lechuga y ceber Con 10 gramos Aproximadamente De aceite de oliva Virgen extra El gramo de mega 3 Invisible Ya sabéis Que nunca lo veis Pero siempre Molotón Para los nuevos Y a tope Para adentro Ah por cierto En el desayuno Obviamente también El gramo de mega 3 Joder Necesito suplementar Con el carnitina La función cognitiva La tengo Hecha mierda también Bueno A comer Las cosas que se encuentra uno En plena defi Aquí en el campo Madre mía De la herida de mi pueblo Esa lúcar de Bermeda A ver si Claro que sí coño Tarta de queso Que se con Joder me cago en A ver si acaba esto ya Vaya tela No sé si habéis probado Estos de ahí Que si caramel sutra Blandy brownie core Esos dos nuevos Si habéis los probado Que me dé su veredicto Por favor En los comentarios Que no sé cómo están No los he probado Comida Comida Vaya voz Comida 4 de 6 Pequeño snack Tortilla francesa Al micro Son 150 ml De clars de huevo En un tupper De 5 minutos Y tomar por culo Al micro tu mejor amigo 200 gramos de pepino 100 gramos de requesón desnatado Y de unos pan guasa de cintero integral Que serán unos 20 gramos aproximadamente Para adentro va Por cierto mirad lo que me he pillado hoy Que no he encontrado en el campo Esta vía líquida Pero no es como la que compraba en polvo Que el primer ingrediente que te aparece es Y lo que más tiene es el eritritol Y si acaso tendrá un 2% O incluso menos De glucosidos de este viol De la planta stevia Este por ejemplo No tiene nada de eso O sea no tiene polialcoles O sea no tiene nada de calorías Cero ni sal Nada De nada De nada Ni un gramo de carbohidratos Nada O sea Está cojonudo O sea tiene agua El edulcorante en sí Y el conservante Que es el ácido sórbico Que apenas tiene efectos nocivos O sea es un conservante Prácticamente inofensivo Así que Oye de vez en cuando Para endulzar y eso Está de puta madre O si os interesa Yo que sé Lo tenéis en el campo Supongo en Carrefour también En grandes superficies Se imagino Buena compra Bueno Comida Número 5 Eh 240 Han pesado De pimiento verde 150 De rejo a la gallega Que lleva ajo en polvo Pimienta negra Y pimentón picante Lo de siempre Vaya Y 80 gramos de arroz basmati A las finas hierbas Que lleva eso Que es ahí Que es tomillo y eneldo Y un chorreón de salsa Picatas y calorías Y nada Mentira El multivitamínico Y el gramo de omega 3 Adentro va Bueno En el último vídeo Dijimos que si llegamos a 50 likes O ha sido por hecho Que queríais saber Las parecciones Eso que había hecho La rutina De entrenamiento Que había bajado El volumen de trabajo Y demás Por el estrés ahora El exceso de actividad Y para no Inducieron sobre Entrenamiento Así que He tenido que reducir El volumen de trabajo Bueno Os dejo en la descripción El vídeo En el que explico La rutina entera Con la estructura semanal En cuanto a cario y demás Le echéis un vistazo Vale Y sobre esa base Pues he hecho Las siguientes variaciones Y ha quedado al final Así en cuanto al entrenamiento De pesas Vale Le echéis un vistazo Simplemente Lo veis Como veis Se ha reducido bastante El volumen de trabajo He reducido el tiempo de descanso Sobre todo en tres series De 1 minuto a 30 segundos máximo Y ya está Vale En mayúsculas Están los ejercicios de fuerza La progresión que voy siguiendo En fuerza El complemento Recordatorio En rangos de hipertrofia El músculo que trabajo ese día En fuerza En super serie Ahí en negrita Lo veis Y empezamos aquí Con el músculo del día Y aparte Para arrematar un poco aquí Por ejemplo Brazos Lo veis Y demás Vale Le echéis un vistazo A lo anterior Y comparáis con este Y nada Eso es todo Vale Y para los que me habéis Estado preguntando Que como he reestructurado Que se han subido calorías Que se han subido hidratos Ahora Si ya lo dije en el anterior vídeo Vale Mayormente Los días de trabajo Pues he subido Unas 600 calorías 400 más o menos Que solo en pasos se me van Que he subido A 10.000 pasos mínimos Más esos días O sea Estamos hablando De unos 30.000 pasos diarios Y aparte Lo que es el gasto En el trabajo ¿No? 8 horas de pie Y trabajo físico En fin Unas 200 calorías Y a lo mejor es poco ¿Sabéis? Entonces Bueno pues eso Las 600 extra En esos días Hay días que la subo De los hidratos Dependiendo del entrenamiento Del día Y otros días Que la subo De las grasas Bueno Subir demasiado Porque no necesitamos Realmente el glucógeno Pues Subo De las grasas Mejor Y la proteína No la puedo subir más Porque si no Ya No Voy a quedar sin dinero Voy a quedar sin vida En fin Bueno pues Este sería más o menos La estructura que ha seguido ¿Vale? En cuanto a los días Un día de refil Un día de low carb Un día de cardio low carb Es decir Menos carbohidratos todavía Que este día Hidratos medios Estos dos días O sea Hidratos medios Realmente no son bajos Pero no tan bajos Como este día Entonces lo llamo así Hidratos medios Es un protocolo Que me he hecho yo Para mí personalizado ¿Vale? ¿Por qué subo más Los hidratos estos días? Bueno pues Porque realizo la sentadilla Y este día El peso muerto Y son ejercicios Que demandan la hostia Entonces hay que subir Los hidratos El sábado low carb Bueno Al lado ves Ahí el entrenamiento Que llevo ese día Y el domingo Una especie de PSMF Dependiendo del día Si trabajo o no trabajo O keto Dectogénica ¿Vale? O sea Con grasas altas Algo intermedio Una cosa así En cualquier caso Los hidratos Son muy bajos ¿Vale? Así quedarían Los días de hidratos medios ¿Vale? En cuanto a distribución Los días de low carb Los días de descanso Eeeh Vale Ese sería Y bueno Solo dependiendo ¿Veis? Si es descanso absoluto Pues resto 600 calorías Más todavía A lo que sería El normal O sea Si no trabajo ese día Eeeh Aquí veis así La distribución Repit Y ahora Los días de... Ah vale Bueno Variable depende del día Eso ya he dicho Esto es seguro Mínimo 600 kilocalorías extra En base a estos 10 Que habéis aquí O sea Cada día Cogéis un día Dependiendo del día que sea Pues si ese día ocurro Pues a uno de estos Le subo 600 calorías Y eso sí Subo la protesería Estable siempre Y esto como mínimo Y dependiendo del día Pues subo bajo grasas ¿Vale? Y el resto Pues hay que dar los hidratos Y en total Quedaría así Los días de ciertos medios Esto que veis Días de low carb Los días de cardio Días de descanso 15 gramos máximo Y grasas 85 máximo Eeeh Días de refit Y ahora Días de... Si hay un día de doble sesión Pues hago esta distribución Porque no va a entrar en un día O por lo que sea Una prueba que tenga Cualquier cosa Eeeh Esto Bueno Hola Vicky La gata Eeeh Vale Esto Pues ya veis Si es día de curros Si es día de curros Respecto al anterior ¿No? La variación Y ya veis Aquí subo las grasas Aquí subo más las grasas todavía Y... Repito Pues me tengo que comer bastante Porque es que si no Voy a quedar pájaro ese día Eeeh Así que eso Subiendo Ya veis así La distribución y eso Lo paráis y lo veis Y os hacéis así A una idea Vicky Estoy hablando ¿Vale? Así Que así Que bueno Lo dicho Esta La déficit se me va a alargar un par de semanas mínimo más Porque realmente al hacer la redistribución del reajuste Tanto en el plan nutricional como en el plan de entrenamiento Ha sido ahora como prueba y error ¿no? Entonces siempre que se hace una reestructuración el plan y eso Sin saber muy bien cómo va a responder Por ejemplo si estás haciendo un déficit y a lo mejor una semana te estancas Tienes que bajar un poco más No pasa nada O sea ya sabes que la cosa va bien Pero claro Bueno se trata de subir calorías de la comida Para seguir bajando de peso es como Vamos a ver cómo reacciona el cuerpo Porque además el nivel de estrés que tengo ahora es mayor Descanso peor Menos también Entonces Hay que ver cómo reacciona el cuerpo ¿no? Entonces la primera semana he trabajado tres días De hecho no he bajado de peso pero sí que me veo más seco Pues dejo una pica así por aquí para que veas así cómo va la cosa Y ya digo para que veas que el peso es realmente un solo número De hecho he cogido 200 200 gramos ¿vale? Así que nada Espero esta semana también a ver cómo reacciono Y si en función de lo que pase pues ya bajaré calorías o no Yo noto todos los síntomas del déficit Es decir ya voy hecho mierda Allí es que estoy incluso de mal humor Me levanto que parece que me han dado un puto martillazo en la cabeza No estoy pasando mucha hambre Son momentos así puntuales Pero sí que tengo ya muchos antojos Y algunas idades alguna vez incluso O sea normal vaya Entonces no sé si tendré que bajar realmente las calorías Porque ya os digo o sea voy hecho mierda La mayoría de los días Y entreno duro porque me tomo la cafeína y es como ¡Wow! Me vengo arriba Así que nada bueno Que me largo Os enseño la última comida y ya está Y cierro el vídeo Lo dicho Última comida del día Comida 6 Precama 20 gramos de 30 gramos de caseína Micelar de vainilla Así en modo de mousse Con canela Y 20 gramos de avellanas En serio Está buenísimo Voy a pillar la de chocolate Pero no la había Así que he tenido que optar por la de vainilla La pedí un bote más fuerte Y no había stock de la de chocolate Y la de fresa otra vez no me la voy a pedir De la de Mike Protein Así que Pero no sé Esto está de puta madre En serio Bueno Me mata los antojos de dulce Que ya te digo En principio Vale que no lo he dicho Tenía planteado Bueno lo he dicho en el anterior Vídeos y eso Pero siempre hay gente nueva O gente que no ve los vídeos completos Así que Si no os interesa Pues pasáis Y ya está Que ya me he enrollado demasiado Tenía previsto Acabar la de fi Para O sea Final de junio Es decir Para la semana que viene Y ampliable A dos semanas más Es decir A mitad de julio Ahora Pues seguramente Ahora mínimo va a ser A mitad de julio Cuando la acabe De las dos semanas Estas que he tenido Y ampliable A A finales de julio Entonces Haré Cuando termine Será Haré una Puesta a punto Haré una semana De puesta a punto La peak week De prueba Que nunca la he hecho Así que la haré por primera vez A ver como reacciono Y tal Y Según como salga la prueba Pues haré un par de semanas más Así Para Para seguir Porque haré un chiste ese día Seguramente Porque en el momento Que me trae calorías Lo voy a necesitar Así que haré un par de semanas más Para Apurar un poco más La definición Ya haré peak week Y ya me haré La sesión de fotos Eso que tenía prevista Así que Eso Por agosto Acabaré en total Con entrar una cosa y otra Y ya luego Empezaré fase de volumen Así que nada Bueno eso Para los que Me habéis preguntado Y tal y demás Que nada Un día más en mi dieta Perdonad Que no esté subiendo Tanto contenido ahora Pero estoy súper liado Así que Lo intento Y nada Si te ha gustado el vídeo Dale a like Comenta Suscríbete La misma gilipollas de siempre Y si no te gusta Pues mándame a tomar por el culo Trolléame Haz lo que te dé la puta gana Con este vídeo Así que nada Yo digo lo de siempre Muchísimas gracias Por estar ahí A los que estáis Que sois la polla En serio Y como siempre Topeos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!